Amigos de Mediacancha.com, que gusto saludarles. Este fin de semana América enfrentará a Gallos Blancos en otro encuentro importante en el Estadio Azteca y hoy te presentaré la posible alineación que Miguel Herrera podría mandar al campo. Vale la pena señalar que las águilas aún no podrán contar con sus refuerzos, por lo que es la última oportunidad para que algunos jugadores se muestren. Comenzamos en la portería con Agustín Marchesin, acompañado en la defensa central por sus hombres de confianza Bruno Valdés y Carlos Vargas. Mientras que de laterales tenemos a Luis Reyes de este lado y a Paula Aguilar en el otro extremo. Ya en el medio campo tenemos a Edson Álvarez y a Guido Rodríguez. Mientras que de volantes tenemos a Renato Ibarra y a Jesús López, quien suple la salida de Cristian Insaurralde. Los encargados de hacer los goles serán Henry Martín y Roger Martínez, quienes tendrán una gran responsabilidad, pues no querrán que Nico Castillo les quite su lugar, así que deberán demostrar lo mejor que tienen. Los invito a seguir todos los detalles de este encuentro a través de Mediacancha.com.